¡Mucho choclito! ¡Mucho choclito! ¡Ahí está su choclito! ¡Y un choclito, cariño! ¡Salón, salón, mi amor! ¡Mucho choclito, cariño! ¡Mucho choclito! ¿Pero qué sucede, niña? A mí me destroza el alma, perdón, el alma. Ver así a una niña tan linda, tan cute, sufriendo por un vegetal, mi amor. Si al menos fuera un chorizo rojo, crujiente, mi amor, a la parrilla. Pero dime, corazón de melón, que Salón, salón te da la solución. Aunque sea un arma sin su cañón. ¡Tu calle hay en el izón! Voy a abrir mi choclón, yo... Ya, para más. Si al menos fuera un convenience se ha traído, vamos a íazar la práctica. Si al menos sería un escase na hora, yo sé todo.